¡Gol! 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 Vamos a ver... El disparo, ¡Gol! La mueve... Marçal Casavall. El disparo, ¡Gol! 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 Marçal Casavall. El disparo, ¡Gol! El mismo que toca la bola. Edu Janís arriba para Víctor Crespo. Equipo experimentado ahora. ¡Víctor Crespo! Lo ha desequilibrado Max Thiel, el joven jugador alemán. Concentrado, concentrado también Andreu. Se adelanta Rodríguez, sigue Rodríguez. ¡Qué parada de Andreu Ramón! Para Víctor Crespo. ¡Qué error de Víctor Crespo ahora! ¡Gol! Y... Será tarjeta. Será tarjeta azul. No. Se... Albert Dalmau. González, se aproxima González. ¡Sandalmau, Sandalmau, Sandalmau, Sandalmau! ¡Ha parado Albert Dalmau! ¡Uuuhp! La intención era muy buena de Marc González. Pero no... No ha podido... Interceptar, Albert Dalmaua. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha podido... Interceptar, Albert Dalmaua. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahora ya recupera el cuarto jugador Y penalti Aguirre Lanzamiento y gol Aguirre Lanzamiento Es Lloret Es Moisés Aguirre Ahora hay final Final, 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 final No hay tiempo Para más Qué partidazo que nos han